Queremos ratificar la denuncia que hicimos el día de ayer con respecto al canal BTV. No solamente ratificarla, sino ampliarla. Ya aquí tenemos el conteo. Señores del CNE, ustedes le dicen al pueblo que van a garantizar la parcialidad. La parcialidad no es solamente mañana, es desde ya. Por eso es que no entendemos cómo el árbitro permite que el canal del oficialismo, porque no es el canal de todos los venezolanos, sino el canal del oficialismo, tenga hasta ahora 5 horas, 11 minutos y 37 segundos de transmisión desde el día de ayer al día de hoy en campaña con mensajes partidistas y políticos electorales en este canal. Rompiendo con las leyes que usted, señores del CNE, tienen que velar porque se cumplan. No solamente no lo están haciendo, sino están siendo permisivos. Y aquí tenemos, y esto sin contar con las horas de las noticias, los noticieros, y los inserts por generador de caracteres que tiene en el canal. Ya van 5 horas, 11 minutos, 37 segundos, transmitiendo puro veneno. Puro veneno. Esto es una razón más para mañana nuestro pueblo salir a votar masivamente. Ante los abusos de los poderosos, el voto del pueblo. El voto de nuestro pueblo. Que esto nos dé mayor coraje, mayor fuerza, mayor patriotismo por votar el día de mañana. Amén. Amén.